Hola Keywords, hemos venido a la presentación de 1898, Los últimos de Filipinas. Vamos a ver qué llevan en la maleta los actores para viajar hasta Guinea o hasta Canarias, donde será grabada. ¿Qué no puede faltar en una maleta en este rodaje? ¿En una maleta? Aparato para los mosquitos, de eso. Sí, el repelente de mosquitos. Sí, sí, no, no, la pregunta, la respuesta es así. No puede faltar el bikini, sobre todo. Y las ganas, no sé, tampoco yo creo que iría sin nada. ¿Qué remake os gustaría protagonizar? Yo Heidy, yo podría hacer bien de Niebla o de Heidy. Sí, el abuelo no. Ahora mismo, al ser cantante, igual me gustaría hacer Moulin Rouge. Si fuera posible. ¿Qué esperáis de Guinea en este rodaje? Que no nos piquen los mosquitos. Que no nos como un bicho. Que nos acojan con cariño todos menos los mosquitos. Yo grabar en Canarias, pero me encantaría poderme ir a Guinea. Es que me daría igual lo de vacunarme y tomarme las pastillas estas que están todos. Que todos se están quejando, pero que me encantaría a mí poder ir a Guinea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!